Minuto cero en acción. La distribuidora de pollos más grande de Oruro, Central Doña Paola, les da la bienvenida al Carnaval de Oruro. Central Doña Paola vende y distribuye al por mayor y menor pollos, carne de zez, lechoncitos de cabaña, salchichas, chorizos, pasilleros y aderezos. Central Doña Paola en Calle Bolívar, esquina Bacovic. Y ante esa necesidad de partidos amistosos, esta tarde se conoció que Always Day y Jeve San José jugarán este jueves desde las 15.30 en el Estadio Jesús Bermúdez. Otra buena noticia es la contratación de un delantero extranjero que arribará en las próximas horas a nuestra capital. Hemos definido la presencia de un delantero, tendría que estar cerrándose en este día, en estas horas y procurar sus boletos para que llegue a Bolivia primero y después hasta Oruro. ¿Es nacional o extranjero? Extranjero, extranjero, sí. Minuto cero en acción.